Bueno hoy vamos a jugar un nuevo juego que se llama Deathbolt, que está en Steam. Es un nuevo juego, me gustó, me llamó la atención. Como que sos un chabón que sin filtro tiene que matar como a gangstas que están en departamentos. Y resulta que es muy particular, ¿no? Porque si hay un gangsta haciendo popo en el inodoro, vos podes meterte por las cañerías y hacerle descripción gráfica por el orto. Así que vamos a jugar, porque quiero 1, 2, 3, acción. Bueno, somos este personaje. Nos vemos con A, W, S, D. Ah, podemos pegar piña si queremos, eso no lo sabía. Sube las escaleras. Si queremos agarramos un cuchillo. ¿Y si queremos, sabén qué? Si queremos, agarré dos cuchillos. Y si queremos, apuntamos, ven, y se los revoleamos. Y lo matamos. Y si querés, ¿qué es eso? Ah, nos ponemos en cobertura. Eso está bueno, ¿ves eso qué hace? Más cobertura. Y podemos bajar acá, ¿ven ese chabón que está ahí cagando? Bueno, resulta que le podemos tocar la puerta. Y hacemos así y nos matamos. Pero después vamos a poder meternos en el... ¿Podemos cagar? No. ¿Ves lo que le digo? Si no podemos... Lo metí. Esto es muy fuerte. Bueno, uy, parame que... No. Nos cago matando. Fue sin querer. Bueno, agarramos los dos cuchillos. Uno se lo tiramos. Le vamos a tocar la puerta. Lo cagamos acuchillando. Ojo, no te mueras. Ojo, te voy a venir. ¿Qué hizo? Se puso cobertura ese. ¿Cómo sabe que...? ¡Fuck! ¿Me mato? Vamos a hacer un juego medio complicado. Bueno, este, este... No, me coge, me coge. ¡Fuck! No puedo pasar el primer nivel. Esto es increíble. Encima es el tutorial. Hace poco vi una... ¿Se acuerdan del meme ese del Colorado? Que... Que le pasaban cosas que no le podía pasar a ninguna persona. Pero como era el Colorado le pasaban. Y decía... Juega... Juega. Juega un juego. Juega un juego. Lo matan en el tutorial. Bueno, me está pasando eso. No puedo revolver a agarrarle... ¡Ay, fuck! Ah, porque por acá... Puedo caer más rápido la ventana. ¡Fuck! Ah, porque no ve. ¡Ay, fuck! Ahí viene, 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 viene. ¡Ojo! No, moría. Agarrale el arma. No le puedes agarrar el arma. No le puedes agarrar el arma. ¡Oh, jojo! ¡Cabeza! Me gusta este juego. Es como que... No sé si jugarlo... Hoy lo vamos a jugar. Bueno, nos podemos meter por la ventilación como les dije. Ah, le quiero meter... Me quiero meter en el orto de un chabón. Es increíble. Puedo tocar la puerta. ¿Y dónde quedó mi... ¡Comela, comela, 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 comela! Listo, ahora se murió. No quería morir el chabón, viste. Agarramos el arma. Ah, sí tenemos la pistola. ¡Qué pelotudo! Se cagó muriendo. ¿Se puede recargar? ¡Oh, no, ya sé que te maten! ¡No! ¡Qué pelotudo soy! ¡Miren esto, eh! ¡Hola! ¡No, el otro mío! ¡Qué orto! Esta arma dispara mucho más fuerte. Así que vamos a usarla. ¡Vení! ¡Vení! ¡Me pudrí, che! ¡Quiero ganar! ¡Le tendré que haber volado de la cabeza ahí! ¡Vení! ¡Listo! ¡Listo! Siguiente nivel, la fucking poronga. ¡Nivel 3, chicos! ¡Ese era el primer nivel y me tomó! ¿Cuántas veces morí? ¡7! ¡5 estrellas! ¡Me cagué muriendo en el tutorial! ¡Este sería... ¡Oh, you're finally back! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me da una vela? ¿Qué es esto? Este medidor de ahí arriba. ¿Me puedo sentar? ¡Naaa! ¡Missions! ¡Intel! ¡Read! Bueno, esto no sé qué es. ¡Ah! Estas son las misiones. Select mission. Esta... Kill all undead. ¡No! ¡Zombies! Vamos a hacer carne picada. Muchachos. ¡No! Tremendo auto tengo. ¡No! ¡Tremendo! ¡Abro el baúl y agarro las armas! ¡No! Lo metemos por la ventilación. ¿Dónde hay uno cagando? ¡Que uno se ponga a cagar! ¡Por favor! Tengo una idea. Primero... ¿Cómo entrar? ¿Cómo? ¿Se da cuenta? ¿Qué? ¡No! ¡Me equivocé! ¡Me equivocé! ¡Fuck! 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 Esos son zombies, que hace un zombie afora, me va a caer comiéndose Casi tengo que aportar NOOOOO Uy, corto que tuve NOOOOO Desde cuando los zombies tienen armas? No tienen el coeficiente intelectual Yo soy peor que los zombies hablando Viene un zombie Jaja, que muere el zombie Ojo, vienen mas zombies NOOOOO Pero este no se da cuenta de nada, es increible Ese que se piensa que va a entrar ahi, boludo Ay, mierda, 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 mierda Abrete, cerrate Cómo me viste, boludo, no me viste, no pensé que me habías visto Comela, forro Lo cago a palazos, giganta Comela 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 Bien, tenemos un arma Faltan esos de ahi arriba ¿Cómo llego ahi? Por ahi No, ahi esta, no me arriesgo a ir Plap Listo ¿Se estan robando mi auto? Ah no, me tengo que subir Listo, matate los zombies Tres estrellas Tres estrellas Este juego me esta gustando, esta bastante bueno ¿Cuáles fueron los primeros dos niveles? Aca es como muy tranqui, es como la sala de estar en donde te quedas como... Este no se que es Ah, powers Ah, estos son los poderes Un nuevo drag llamado Ash Su candle dice que esto te hace sentir que estás vivo de nuevo Los flames Mi empleador quiere saber más Bueno, no se Yo quiero saber que es esto Esto, esto, esta mierda que hay ahi Vamos a elegir otra misión Ah, zombies Dicen los zombies están vendiendo una droga extraña Averigua que es A ver No podemos tocarlo Roland dijo que no No podemos tocarlo Roland dijo que no Que no lo toquemos Es este gordito que esta sentado ahi Lo ven en el sillón ese Ah, esa es la droga La droga esa Bueno, y yo donde estoy Acá Manken, vamos a abrir nuestro baúl Para agarrar las armas Ah, las únicas que tenemos son estas Bueno, pero acá hay algo ¿Donde? Quiero encontrar... Hay un martillo ¿Lo podemos rebolear? No, agarralo forro Pero me parece si se lo arroblemos No creo que lo maten de una Lo cago martillazos Boom, 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 boom Chao Me arre la escopeta Inspeccion a la droga Inspeccion a la droga Kill all undead Matan a todos los undeads Fuck Si venia ¡Que! ¡Boom, bitch! el pelotudo se está cubriendo, estoy del otro lado bobo bien 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 lo tenemos vamos a agarre el martillo porque me di sin balas ah tengo una idea tengo una idea y si nos llegamos las cop... ah no podemos llegar a una escopeta vamos a subir, vamos a subir primero vamos a montar estos dos boludos que hay aca listo, hecho, me quedé sin balas justo, tengo el martillo nuevo, allá hay otra arma vamos a agarrarla, la agarre y si le regolio el martillo si me caigo muero decime que no ah es una forma de escaparse esta me parece bombich bombich tengo balas, tengo balas como para matar al ultimo el ultimo es un hijo de mil puta listo listo, ganamos, vuelve a tu auto perfecto muchachos, muchachos lo estamos haciendo eh, new hype headshots hits 3 estrellas no, lo hice muy épico encima, el primero lo mate a... a... hammer, martillazos que tenemos algo nuevo, vamos mejorando el furniture vamos mejorando nuestra sala de operaciones, esas cajas van a ir desapareciendo me parece siguiente misión ah, tengo que leerlo, el... tengo que leer, donde tengo que leer, aca tengo que leer esto missions, intel ah, bueno, ya entendí esto, esto, el marcador que tenemos aca arriba, el azul, hola, miren aca el azul eso es almas son las almas de la gente que matamos porque somos como la muerte y eso lo podemos gastar, eso es como plata la podemos gastar en armas y equipamiento para las misiones a ver, choose mission ah no, banken, banken, porque antes en las misiones nos podemos ir por esta puerta para hacer otras misiones y haciendo otras misiones dijo bien venimos a Armoya a que nos den un arma lo cago matando le disparo? no, no, no le va a disparar le disparo? no le paso nada buy weapons ah, este es como el traficante soy con Dari esta cuesta 80 chabon, que te pasa? que te pensas que soy? millonario, no soy la muerte pero tampoco tengo tantas almas kick male weapon can be thrown cost no, vamos a ahorrar nooo, Sai el ultimo es la Oz la Oz de la muerte tremendo bueno, y por aca donde vamos? vamos a hacer la siguiente misión de los Undead porque me parece que no son todas las misiones estas en realidad como que todas esas no son las misiones yo completo todo esto y termino las misiones de los zombies y despues sigo con otras dice, no, 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 que? que? que es eso? hay que destruir hay que destruir esas cosas hay que destruir esas cosas como? no se, no me pregunten era obvio que me iba a morir vamos a entrar por este lado mejor uh, esta el gordito el gordito papanatas el gordito papanatas que lo cago a palazos siempre 1, 2, 3 no sabias que me iba a matar asi no sabias que me iba a matar asi ahora le meto un par de tiros no, no tengo ni idea mejor creo que me estoy agarrando la palo boludo es increible ahi lo prendi fuego eso lo cago a tiros es imposible matar al gordito gordito papanatas feo ala para aca ole ole vamos a empezar por este lado mejor vamos a tomar esa puerta metete que barato que tuve chicos el momento que estamos esperando el momento epico me le meti por el medio del resto no, terrible esto la muerte, la muerte es muy graciosa uy, para, para, para nooo bueno, vamos a disfrutar esto de nuevo por lo menos bueno, la mierda el cuerpo COGARES PALOS no mate uy, viene el gordito, viene el gordito el gordito papanatas no vamos a poder matarlo con esta ah, estos si fueron de aca soy yo, soy yo, soy yo el gordito papanatas con esta se muere pero boludo bueno muchachas eso fue deadbolt espero que les haya gustado si les gusto por favor dejen un like me ayuda mucho en serio dejen un like me ayuda mucho si quieren ver una parte 2 de este video que soy estupido voy a decir que dejen un like de nuevo bueno, dejen un comentario si quieren una parte 2 dejen un like si les gusto y comentenme también si les gustaría que este video este juego lo juegue en un directo que nunca hice un directo y me gustaría hacer tengo para hacer directo del superhot y de este de deadbolt asi que diame cual les gusta mas y cual les parece que puedo hacer un directo y... y voy a estar poniendolo por twitter asíganme en mis redes sociales como diagramen en twitter diagramen en facebook y bueno ahora van a ver las otras redes sociales asi que chau muchachas nos vemos en la proxima chau chau ay no creo que aparezca ningún bicho todavía ya que... acaba de empezar el fucking juego no? es poco pero dale que aparezca un bicho ahora de las fucking chau chau